Es muestro el muestro Es que hermoso Estas son cosas como mágicas Son mágicas las cosas Estas son las cosas Me tiró la cara Ven que lindo No saben el relax que tengo Disfruta 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 Mira ese mago Estaba cansada No sé ni más Me gusta lo que me compré Este es lo que compré Un poquito Miren el otro Miren esta Que linda Precio Creo que ella está en Romania Ella está en Romania Ella está en Romania Yo creo que Creo que Estaba de una pareja Creo que irán O no sé No creo que esto Pero Estamos en Turquía Cucía Cucía Todo el grupo mesiánico Está yendo increíble Dios sabe Se nos movió todo a todos Estamos felices Tanto trabajo Y a su efecto Gracias Diana Gracias Viste que hermoso Esto es Brindemos Esa corredera Cuando estaba en Egipto Bueno en Egipto Me sacó bailar un nene de 8 años Estuve bailando toda la noche con él Pero si no me mataba Mañana Verán a mi nueva amiga Vamos a ir a pasear Vamos a ir a pasear No sé a dónde Vamos a ir a pasear Y este Seguimos volando Esto está Me encanta ¿Has visto? No sé Me encanta Me encantaba en todos lados Ahora no tengo ninguna rapa Tengo que discutir unión Porque en el primer lugar que estoy Y la gente Es que la elegancia es para ver Es una y para otra persona Y ya me amigué con el tú Y ya me amigué con el tú Y ya me amigué con el tú Se lo digo No es narcisista pobre Es una cultura diferente Pero no tengo ganas de verlo La verdad Pero igual me escribe Está bien, nos escribimos Es bueno, no es malo, pobre Pero no como para que me dé ganas de verlo Vengo lindo Miren, vale la pena El trabajo espiritual vale la pena El trabajo espiritual te hace que te caiga la abundancia Hoy las chicas del Grupo Mesiánico podían decirles Vale la pena tirarse los brazos del creador Claro que sí Claro que sí Bueno, después lo voy grabando de a poco, eh A mi me encanta ponerlo aquí Como re grande No sé como explicarlo Hoy me hice un masaje Con una tailandesa que me juro me dejó Súper relajada Hoy la pasé re relax La pasé súper genial Me vinieron a buscar en el auto No me podían venir a buscar en mi departamento Porque tenéis un hotel Y me consiguieron un hotel que queda a media cuadra de mi casa O sea, cuando vuelvo a las 12 de la noche Voy a estar ahí, a media cuadrita de la casa Y la casa está divina No, me encanta, les juro que yo vuelvo a Turquía O sea, tres veces por año Me encanta estar acá Me encanta estar acá Me encanta estar acá Me encanta Me encanta Ven que la felicidad no tiene nada que ver Ni con un macho Ni con el amor de tu vida Ni con nada, ni con la familia Ni con algo que tiene que ver con tu conexión contigo Yo me siento tan santa Nada Nada No te piden nada Nada, nada, nada Gracias Dios mío, gracias 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 por recordarme como era la vida antes del bozal No te piden nada, no te piden nada Nadie usa bozal Estamos libres, liberados Otra vez con Te hace bien la turquía Te queda mejor el maquillaje Eso es juzgarme A mi me hace bien todo lo que sea alegría y felicidad Ok Este Esto es una felicidad total Gracias Dios mío, gracias Gracias, demostrarles a todas estas personas que me están viendo Lo que es la vida Cuando hacen su trabajo espiritual Es todo normal Eso es lo que me gusta Esa frase, gracias por compartir Y me estar dando tanto Miren, ya hay musiquita Vamos, música Good evening, good evening, good evening Ladies and gentlemen First of all Y'all welcome to Orient